Policía Nacional investiga un panfleto que circula en el municipio de Saravena, alusivo a las autodefensas. También investigan los homicidios que se han presentado en los últimos días. Las autoridades del Departamento de Arauco investigan un panfleto que circula en el municipio de Saravena por parte de un grupo que se hace llamar las autodefensas gaitanistas. Nosotros estamos revisando este panfleto, haciendo análisis en coordinación también con fuerzas militares, las personas especializadas en temas de inteligencia que normalmente hacen seguimiento a todas las caracterizaciones que hacen grupos al margen de la ley. Pues hasta el momento no hemos encontrado señas de presencia nosotros de autodefensas gaitanistas aquí en el departamento, mucho menos en Saravena. Hay varias características que nos dan a pensar que no. Sin embargo, pues lo que hacemos es seguir verificando, ¿no? Más allá del solo análisis que se pueda realizar sobre este documento que circula en redes sociales. Y pues ustedes saben que en redes sociales cualquiera puede aprovechar para generar algún documento, algún panfleto que genere su sobra entre la comunidad. Y por eso pues es importante que atiendan las recomendaciones que nosotros, los que estamos representando en este momento la autoridad, pues les demos a todos los ciudadanos en general. Según el comandante del departamento de policía de Arauca, este panfleto alusivo a las autodefensas podría ser falso. Podría ser falso, podría ser falso, no lo descartamos. Alguien que tenga algún interés en particular con respecto a sacar provecho de alguna situación de su sobra en la comunidad. También el alto oficial se refirió a los asesinatos en los últimos días en el municipio de Saravena. Estamos investigando los hechos, nos llama mucho la atención este evento, una persona que pierde la vida con varios impactos de arma de fuego. Allí se hizo una inspección de cadáveres, se hizo todo el acompañamiento con policía judicial y la fiscalía general. Esperamos que lo que se encuentra allí pues nos permita orientar la investigación y establecer qué motivó y quiénes pudieron haber sido los responsables de este hecho. Lo cierto es que con esta muerte ya serían 13 o 14 ciudadanos venezolanos que han perdido la vida en muchos violentos aquí en el departamento. Los homicidios en el municipio de Saravena son atribuidos a los grupos al margen de la ley. Normalmente el 85% de los homicidios que se han presentado en el departamento, hay una fuerte hipótesis que todos han atribuido a grupos al margen de la ley, ya sea a licencias de las FARC o ELN. Las autoridades investigan por qué son asesinados las personas de nacionalidad venezolanas en el departamento de Arauca.